Y este, este es el sentimiento de Andrés Contreras Y la suerte, la suerte son mineras Con la luz de tu mirada, temprada mi camino Y a tu partida, en la oscura se quedó Siempre sueño comenzar, en tu labio tan divino Que en un tiempo yo serás mío, y ahora no lo tengo más Amor, amor, te desvuelve, te esperaré Para ser feliz, como puedes ser, el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontraré, amor Amor, amor, te desvuelve, te esperaré Para ser feliz, como puedes ser, el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontraré, amor Ay corazón Me vuelves a fallar Ay cariño, ay cariño Con la luz de tu mirada, temprada mi camino Y a tu partida, en la oscura se quedó Siempre sueño comenzar, en tu labio tan divino Que en un tiempo yo serás mío, y ahora no lo tengo más Amor, amor, te desvuelve, te esperaré Para ser feliz, como puedes ser, el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontraré, amor Amor, amor, te desvuelve, te esperaré Para ser feliz, como puedes ser, el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontraré, amor Amor y ritmo, ese es el sabor de la vida Amor y ritmo, ese es el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontrarás, el sueño que te dejó Así que, como puedes ser, el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontraré, amor Amor y ritmo, ese es el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontrarás, el sueño que te dejó No te encontrarás, el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontrarás, el sueño que te dejó Y al despertar, no te encontrarás, el sueño que te dejó Amor y ritmo, ese es el sueño que te dejó Amor y ritmo, ese es el sueño que te dejó